Continuamos con más información, se levantó el receso legislativo previsto para el 19 de febrero para que los asambleístas tramiten un proyecto económico urgente remitido por el Ejecutivo. Según sus impulsores, la normativa beneficiará a los afectados por el feriado bancario de 1999. Se terminó el receso. La normativa económica urgente para reestructurar las deudas de agricultores será tratada por la Comisión de Régimen Económico desde este jueves. Esa fue la decisión del Consejo de la Administración Legislativa que frenó anticipadamente la vacancia legislativa que terminaba originalmente el 19 de febrero. El proyecto busca reestructurar deudas de la banca pública y cerrada, además de condonar intereses a deudores del Banco Nacional de Fomento con pendientes de hasta los 20 mil dólares. Siempre y cuando no haya habido dos cuotas consecutivas de impadas, suspende los procesos de coactivas. Señala además que la empresa Recicof, que antes era el Banco Cofie, compre la cartera de deuda que posee el Banco Central del Ecuador. Que va a realizar el cobro de la cartera, porque de otra manera encargarle esto al Banco Central hacía que los costos que tenía que asumir el Banco Central sean todavía más elevados. Asambleístas del bloque oficialista Alianza País descartaron que la normativa tenga fines electorales. Son temas relevantes que tiene que resolverse desde el ámbito legislativo. Algunos miembros del colectivo Deudores de Buena Fe consideran que la normativa no resuelve el problema de sus deudas. Tendríamos que estar al día en las obligaciones que ya han caído nuevamente en mora porque no se ha podido pagar. No es ese un beneficio de la ley para nosotros. Ellos esperan que la mesa legislativa escuche sugerencias para mejorar el proyecto. Estamos segurísimos y tenemos mucha fe de que definitivamente nuestras observaciones, nuestra verdad va a ser finalmente escuchada. La reforma en trámite señala que los deudores de Buena Fe tendrán la posibilidad de reestructurar o refinanciar otra vez. En 2014 ellos ya se beneficiaron de una ley específica para el cierre de la crisis financiera de 1999. Silra Traslaviña, en Quito, cama con la mejor cobertura del país.